Música Estamos en este programa denominado En Juego Nuestro invitado, querido invitado Es Claudio Arusa Quien actualmente está desarrollando Tus funciones como director Del Departamento de Educación Física De la Universidad Nacional de Río Cuarto Bienvenido Claudio Bienvenido a este programa Muchas gracias a ustedes por invitarme Y bueno, queremos conversar Queremos conversar un rato en esto Que nos apasiona Que es la relación De la educación física Del deporte En el diferente espacio De la universidad Y también puertas hacia adentro Y todos quieren saber Quien es Claudio Arusa Quien es el director Del Departamento de Educación Física Bueno, Claudio Arusa Es un profe de Educación Física Que bueno, por cuestiones de estudio Terminó en la licenciatura también Terminó en la especialización En la licenciatura de Educación Superior Y que destina todo el tiempo A trabajar en esto De que vos decías recién Apasionadamente Que es la educación física Y en particular Con las personas en situación De discapacidad Que es realmente Mi pasión Y la relación directa Con la educación física Soy papá de tres hijos Esposo Trato de estar presente En todas las cosas Que mi familia Lo requiere Y me necesitan De igual manera Creo que Me relaciono Con mis Colegas Compañeros Y amigos Del Departamento De Educación Física En todo lo que ellos Me necesitan Y cada vez que Puedo brindarle algo Y de una forma equitativa Según las necesidades Y intereses De cada uno Estar presente En este rol Que hoy estoy cumpliendo Bueno Apasionado Del fútbol También de otros deportes Pero en particular Del fútbol Desde chico ¿Hincha de? Boca Juniors A nivel nacional Belgrano A nivel provincial Y Esportivo Atenas De la ciudad Río Cuarto Así que Este Seguidor del partido Es mi hija Ella juega en el hockey Este Mi hijo No es sistemático En el deporte Que hace Pero también Bueno Le gusta el fútbol Estudiantes universitarios Los tres Así que Acá estamos Este Como te dije al principio Gracias por la invitación Y bueno Vamos a mantener Este Este diálogo ¿No? Claudio Está en las En las representaciones De 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 muchos De los estudiantes Y de profesores Que El estudiante De educación física El profesor De alguna manera Ingresa A la carrera De educación física Porque Porque ha tenido Una fuerte vinculación Con el Con el deporte Esto ¿Vos lo ves Que estás En la dirección Del departamento Es algo Exclusivo Es Es una Tendencia fuerte Yo digo que Desde Desde Hace unos años A la actualidad Cambiado eso Antes me parece Que era más fuerte La relación De que Porque hacía Una actividad deportiva Era como que Se anotaban O se escribían En la carrera Como para En algunos casos Hasta confundían Porque se creían Que iban a ser Mejor deportistas El hecho de estudiar La carrera Y bueno Vos sabés que Vos en particular Que los tomé En primer año Yo los tomo En segundo Todavía Algunos siguen Con esa lógica Hasta que se dan cuenta De que van a ser Docentes De la educación física Pero me parece Que ha cambiado Yo creo que Ahora La eligen De otra manera La ven De otra manera Realmente Desde la docencia Me da la sensación Esta Cuando bueno Uno diáloga Con muchos alumnos Durante todos los días Y me parece Que eso De hecho Que hasta Podríamos decir Que antes Esto es una Cuestión personal Hasta entraban Mejor formados Físicamente Y bueno Hoy creo que Algunos Como que tienen Que según Las exigencias físicas Que la carrera Requiere Se tiene que Hacer Por decir De una manera Una preparación Paralela Porque a lo mejor No estaban tan acostumbrados En el nivel medio A llevar adelante Una actividad física Permanente O sistemática Y algunos Lo tienen que hacer Como para cumplir Determinados requisitos Que la propia Carrera Lo requiere Este Yo me parece Que la Visualización De la De los alumnos Respecto a la carrera En ese sentido No la considero Como antes Igual que también Esto Y bueno Te lo pregunto También me parece Que alguna vez Me he escuchado Como decir Bueno No Es la carrera Más fácil Y yo no la Yo ya veo Que tampoco Lo toman Desde ese lado Porque me parece Que se ha conformado Un buen plantel docente Y exigir No quiero decir Que los anteriores No lo han sido Sino que La exigencia Ha pasado a ser De una carrera Universitaria Compleja Porque a su vez Tienen la situación De utilización Del cuerpo De por medio En muchas ocasiones Y me parece Que tampoco Lo ven tan así O si bien Vienen con esa idea Del nivel medio En esa idea Se dan cuenta De que no es tan Sencilla La carrera No sea vos Que te parece Respecto a eso Digamos Me parece Importante También empezar A advertir Que otras disciplinas O que otros Campos Digamos Están Están incorporándose En la carrera De educación física Si digamos Si ha Si ha disminuido Un poco La cuestión De la De la vinculación De aquellos Que empezaban A estudiar Simplemente Porque Querían ser Entrenadores Solamente Provenían Del ámbito De algún deporte Y eso Y eso está Cambiando ¿De qué Otros espacios Te parece Que están Están Incorporándose Con mucho gusto Que ven Reflejado En esta Futura profesión Su campo De prácticas Profesionales Yo creo Que casualmente En el área Que uno más Se referencia Que es la Relación A las personas En situaciones De discapacidad Me parece Que en el campo De la rehabilitación Estamos viendo Que hay Muchos profesionales Que Nosotros Advertimos Permanentemente Mientras que son Alumnos Y lo hacemos Aún Cuando son Profesores Nobles Hasta la llegada Que podemos Llegar a tener Lo que uno Digo Uno como Profesorado Brindamos Son herramientas Mínimas Profesionales Y en el campo De la rehabilitación Con más razón Hacemos un capítulo En ese sentido Porque Sin que a real Le podemos estar Haciendo más mal A una persona Cuando lo rehabilitamos Si no conocemos Fegacientemente Y el diagnóstico Y las posibilidades De Movimiento Que tienen Y las que pueden Llegar a tener En el proceso De rehabilitación Y bueno Ahí entra en juego Toda la cuestión De la relación Con la quinesiología La medicina Me parece que Quienes se dedican Están hoy Haciendo En ese sentido Y ven un campo Disciplinar Aún Nuevo En ese sentido Creo que Quienes se dedican Lo hacen Con buena responsabilidad Hemos tenido Tenemos Ejemplo De algún par De profesionales O colegas Que por suerte Han pasado Por nuestros aulas Y hoy Están haciendo Muy buenos trabajos Y conscientes De formar parte De un equipo Interdisciplinario Que es fundamental Eso Y respetuoso De que la guía En toda la parte Rehabitadora Si bien La educación física Es un área Muy fuerte La guía Es médica Entonces en eso En esa cuestión De disciplinar Con otras profesiones Como la psicología Psicopedagogía Etcétera Estamos Conformando Nuevos campos De trabajo Y profesionales Me parece Que eso Es algo Que desde hace un tiempo Está creciendo Lamentablemente Tenemos que hacer Relación también A que está creciendo Cada vez más También La presencia De personas En situaciones De discapacidad Productos De estrés Y todo lo que eso Provoca Por ejemplo Con accidentes Cero vasculares Que han crecido De una manera Impresionante De tus últimos tiempos Muy bien Te invito Nos invitamos A una breve pausa Y continuamos Dentro de un rato Bárbaro Salimos Universidad Nacional De Río Cuarto 45 años De educación Pública Está lindo Está muy interesante Claudio ¿Qué es lo que significa Ahora ser Director De Departamento De Educación Física En esta Querida Universidad Nacional De Río Cuarto Para mí Es un honor Haber llegado A ser director Mira Yo cuando Entro Al departamento Lo que menos Me pensaba Era ser director Sí siempre me gustó En todas mis actividades Ser gestión De acciones ¿No? Ser gestor De las acciones Sí Siempre fui Soy Como bastante Inquieto Y curioso Inquieto ¿Sí? En cada una Aunque sea Chiquitita Desde la compra De un elemento Para mi actividad Revisar los espacios Los tiempos De organización Siempre lo fui Y la verdad Que yo Comienzo siendo Docente En la área De pedagogía Especial Y estrategia De abordaje Sujeto De necesidad Especial En el profesorado Y de repente Me empiezo A vincular Con el departamento Creo que No sé si había Llegado el año Y ya me había invitado A participar De la parte Departamental Había sido Como alumno En algún momento También había tenido Vinculación De alguna manera Y No obstante Me parecía Que la función Era esa Estar formando Parte del consejo Departamental Colaborando En lo que se pudiera Para que Todas las actividades Que se desarrollaron En el departamento Fuesen lo mejor Posible Es una parte más Y a partir De un Grupo de colegas Que me invitan A formar parte En algún momento De la facturía De servicio De director Que en ese momento Era la profesora Silvina Hostel La directora Y por supuesto Eran Las acciones Y bueno La verdad que Me sentí orgulloso De que Me pudiesen elegir Nunca Digamos Charlamos Claramente De que habían visto En uno Como para Haber sido elegido Y a partir de ahí Lo tomé Lo agradece Con muchas ganas Y bueno Ya Llevo seis años Como vice director Tuve dos años Y cuatro Como director Y me quedó Un año más Hasta julio Del 2017 Y la verdad que Me gusta mucho La actividad de gestión En general Y a partir De que te decía Hace unos cinco O seis años Uno Se ha formado Se ha hecho cursos Yo había hecho Algunas veces En la facultad De ciencia económica Hago un curso Recursos humanos Que ayudó mucho Pero más específicamente Lo gestión educativa He tenido que Formarme también Como para Volcarlo a la gestión Que uno hace Permanente Y bueno La verdad que Lo hago con Mucha vocación Me encanta Pero también Considero que hay procesos Tiempos Y me parece que Bueno El año que viene Hay reacciones nuevamente Y ya creo que El ciclo De uno Al menos En esta oportunidad Va a ser concluido Y por supuesto Que voy a ir trabajando Me faltan Como 15 O 16 años Todavía De jubilar Cuestión que también Tengo claro Que apenas Me puede jubilar Lo hago Y tengo Digamos Planes para disfrutar Después Sí Claudio Y Digamos Uno cuando Cuando tiene La posibilidad De estar en un cargo De gestión Y Y tener otro tipo De contactos Y demás ¿Qué es lo que cambió En la En la mirada tuya De la De la educación física Antes que Ingresaras A la dirección Y después Que ingresaste Y que pasó El tiempo ¿Cuál es tu Tu mirada Esa Esas particularidades Que empezaste A descubrir Empezaste A percibir Que te permitió Particularmente Estar en un cargo De gestión En una universidad Mira Yo diría Que muchísimas cosas Porque Uno Estando como docente Es como Focaliza Digamos Toda la Educación física En relación A las asignaturas Que uno da A la población Con la cual trabaja Por supuesto En darle lo mejor Y todo lo que tenemos A nuestro alcance Los alumnos Para que ellos Salgan lo mejor Preparados posible Pero por ahí Es como que se pierde En muchas cosas El árbol De lo que es El departamento Educación física Y a tal punto De ser De no solamente Conocer Más profundamente Todas las áreas Que el departamento Sostiene Cada una De las asignaturas Las relaciones Entre las mismas Las relaciones De las asignaturas Entre sí Y de las personas Que llevan adelante Las asignaturas Que esto es una situación También bastante Particular Porque todo Tiene que ver Con las relaciones De las personas Y saber Yo digo que En muchas ocasiones Nos movemos Como esponja Nosotros En esta cuestión De gestión A ver Nos aprieten De determinada manera Y por ahí Nos sueltan De determinada manera Entonces Tienes que ir haciendo Unos resortes Permanentemente Porque precisamente Se trata Con personas De manera permanente Y también Tiene que ver Con que Descubrís A partir de la gestión Caminos Interticios Distintos Como para llegar A decir Bueno Encontré Una buena estrategia Para favorecer De alguna manera Cada una de las acciones Que nos paramos Y en eso Uno se hace La imagen De toda la universidad De cada una De las áreas Que por suerte Yo las conocía Cuando entré A la gestión Porque Siempre dependí Más En cantidad De tiempos De hecho Que entré Primero A la dirección De deporte Trabajar En la universidad Entonces El área central Es como que La tenía Muy desahitada Quizás Me tuve que ocupar Más Y conocer más Dentro de la facultad El tema de las áreas Entonces Bueno Eso me permitió Creo Hacer determinadas Cuestiones Que Me demoraba Menos en los tiempos Y después Tener Diferentes Relaciones Con la No contando Con la facultad Porque fue Prácticamente La misma gestión Que el decanato Actual Pero si He tenido Diferentes Relaciones Con los redactores Que han pasado En estos Últimos Seis años Bueno Vamos a otra Pequeña pausa Y nos preparamos Para el último bloque Bárbaro Vamos Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años De educación pública Quedaba También por ver Que podamos conversar Un poco sobre eso Que te apasiona tanto Que es El trabajo Con las personas Con discapacidad Y que Bueno Te has convertido En un referente Local y nacional Sobre el trabajo ¿Qué significa Trabajar Con 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 discapacidad Personas Especiales Este La verdad que Para uno Que lograr So Con pasión Desde que lo eligió Primero Soy un afortunado De trabajar En lo que me gusta Quizá Al principio Cuando inicie A trabajar En la actividad Deportiva Recreativa Me tuve que ir Formando Casi paralelmente En los primeros años Porque Nosotros no teníamos nada En el profesorado Respecto de esto Y tuve que salir A buscar Todo tipo de cursos Seminarios Congresos Jornadas Que había Y la verdad que Viajé bastante En el país Buscando Diferentes alternativas Para conocer más Acerca de esta población Me centré mucho En lo que es Las personas Con discapacidad intelectual En su momento Y Pero bueno Después me di cuenta Que también había Otras personas En situaciones de discapacidad Física O sensorial Y que también Uno Por estar En un En el departamento Y dando Algunas asignaturas También había que formarse En ese tipo De población Y La verdad que Dar Oportunidades A las personas En situaciones de discapacidad Considerando Siempre la capacidad Que tienen Y permitirles Que puedan demostrar Ellos De los que son capaces Hacer a la sociedad Es un trabajo Apasionante Me parece que Es descubrir En cada una de ellas Ver lo que es capaz Obviamente De nuestra disciplina Y brindarles herramientas Para que ellos Se muestren Se demuestren Hacia esa sociedad Que muchas veces Los discrimina Y no los considera O bien Tienen prejuicios Sobre ellos Que A los cuales Ellos muchas veces Les demuestran Que no son tan así Y en ese sentido Ahora me atribuyo Hacer una pregunta A vos Porque vos tenés miradas Digamos Podernos Por ahí Una referencia De la espectrología De la filosofía ¿Qué opinas Respecto De esta Pasión nuestra Por ese trabajo De las personas Que muchas veces Como te decía recién Son excluidas socialmente ¿No? Sí Lo que impresiona Es la pasión Con que hablas ¿No? Que es más o menos En donde uno Tiene puesta la mirada ¿No? Y en ese sentido Yo creo que Digamos La Temática O las prácticas Con Con personas Con discapacidad También nos recuerdan Que el mundo No es homogéneo No somos todos igual En el mundo Hay personas Que tienen otras capacidades Otras miradas Y fundamentalmente También Al menos En las prácticas mías Yo Lo que descubro Yo creo que Aún en una clase En donde no haya Evidentemente Una persona con discapacidad Uno También trabaja Con las discapacidades Con las diferencias Porque Las diferencias Muchas veces Están también En el lenguaje En las formas De expresión Uno lo ve En una clase No No hace falta Que Digamos Que la persona Haya sido Identificada Con Con alguna discapacidad Punta Sino que Todos Por la forma De expresarnos Por las limitaciones O por las potencialidades Manifestamos También Diferencias Y muchas veces Las diferencias Esas Las tratamos De silenciar De excluir De ocultar ¿No? Y eso No es una forma De incluir Por eso A mí me parece Que el trabajo Con las diferencias El trabajo Con las diferentes Capacidades Que tiene uno Yo desde El área Trato de verla Fundamentalmente En la cuestión esa ¿No? ¿Cómo Cómo me Cómo me acerco Cómo trato De empatizar Yo con Con aquellos Que a priori Cuando conversa Cuando hablan Cuando Cuando se expresan En una clase Manifiestan Tener un lenguaje Muy diferente Que hace que los demás Lo vean Como muy diferente Y también hacen Que cuando nosotros Vemos Lo que es diferente Nos causa miedo Porque creemos Que nos puede amenazar O porque O porque creemos Que no nos interesa ¿No? Sí, sí, sí Entonces La tarea esta De incluir Muchas veces Una clase de filosofía Tiene que ver con esto Cómo Las discapacidades No se manifiestan A lo mejor En una clase Como una cuestión Técnica Física ¿No? Sino también Cómo se manifiestan En el lenguaje En las formas De mirar En las formas De escuchar al otro En las formas De pararse Y por eso Creo que es interesante Es un mundo De diferentes Y lo que engloba Todo lo que dijiste vos Tiene que ver Con las actitudes Personales Yo creo que La peor De las barreras Que las personas En situaciones De discapacidad Tienen que tratar De saltar Son las actitudinales Porque imagínate Si vos Ya notas diferencia Cuando las personas Hablan distinto Pero están dentro De lo que son Los parámetros Normales Porque Vaya a saber La formación que tiene De dónde viene De los lugares Que viene Porque también Tiene que ver con eso Los contextos Son muy importantes Para las personas Con y sin discapacidad En particular En las personas En situaciones De discapacidad Porque también Tiene que ver Desde cuándo Tiene su discapacidad Y cómo ha sido Su proceso Rehabitador Físico Social Emocional Psicológico Etcétera Y bueno Imagínate Si cuando hablas Notas diferencia Imagínate Cuando esa persona Si ya está De alguna manera Marcada Por una discapacidad Intelectual O física O auditiva O visual Con más razones Pero yo creo Que la parte Actitudinal Es fundamental En la medida Que podamos todos De alguna manera Cambiar esa actitud Hacia el otro En el buen sentido De la palabra Va a haber menos diferencias Y en esto Estamos empezando A trabajar Fuertemente En el ámbito universitario A través de los programas Específicos Y en todo lo que es La parte de accesibilidad Académica Para que cada vez Más personas En situaciones De discapacidad Puedan formar parte De este mundo universitario En particular Como alumno Pero también Como docente Y no docente Bueno Te agradecemos Enormemente Claudio A vos Al departamento De educación física Del cual formamos parte Queremos invitar También a Todos los estudiantes De sexto año De quinto año Que se están replanteando Su próxima Vocación Esta es una carrera Esta es una carrera hermosa Ambos estamos apasionados Enamorados también Por la educación física Y bueno Muchas gracias Estás invitado Al programa Y con tu presencia También A todo el departamento De educación física Que tanto queremos Muchas gracias Gracias a ustedes Y bueno Contento Porque esto es parte También de nuestro departamento Y me parece Que va a permitir Que se conozca más Aunque nosotros Como carrera No necesitamos Tanto conocimiento Porque somos La tercera o cuarta carrera Desde hace varios años De la universidad Así que bueno Agradezco nuevamente La invitación Muchas gracias ¡Gracias!